Y las apreciaciones generales son que es una toma pacífica, se están viviendo momentos de mucha emoción acá adentro, los compañeros estamos muy unidos, se siente eso, la unidad entre los compañeros y compañeras de la universidad. Y bueno, lo que más recalcamos es eso, lo pacífico que es esto, que los estudiantes estamos en todo momento buscando llenar de contenido todos los días, a cada hora que estamos acá adentro. Bueno, hace un ratito hubo una charla de debate sobre la situación actual que se está viviendo y ahora va a haber una asamblea en la que todos están invitados y es bueno recalcar esto también, que está abierto a toda la ciudad, a toda la sociedad, a que se acerquen, a que debatamos, porque creemos que es algo que no involucra solo a los estudiantes universitarios, sino a la sociedad en general, a los trabajadores, porque nosotros somos hijos de trabajadores y vamos a ser trabajadores en algún momento, y bueno, y a la sociedad en general, docentes, no docentes, graduados, y la sociedad también que la economía también fluye alrededor de la universidad. Y la importancia obviamente de la educación pública, para que la educación no se vuelva una mercancía, a la que solo pueden acceder unos pocos y se vuelva un privilegio de clase en lugar de un derecho. O sea que la invitación, si cabe el término, está abierta para todas las personas que se deseen sumar. Claro que sí, la invitación está abierta a todos y todas que quieran acercarse a debatir, a charlar, a tomar unos mates, a ver cómo estamos nosotros acá adentro. No circula mucha información porque creo que también hay una mala interpretación de la información. Acá adentro estamos muy bien, la verdad, gracias a las donaciones de todas las personas y organizaciones sociales que nos hicieron llegar desde comida, leña para la gente de seguridad que está en la calle toda la noche. Así que la verdad que estamos muy bien, así que estaría muy bueno que se acerquen y que lo vivan en carne propia como lo estamos viviendo nosotros para sentir lo que está pasando acá adentro. Prácticamente la mitad de las universidades del país están tomadas. ¿Ustedes creen que este mensaje tiene que llegar sí o sí al gobierno nacional? Sí, creemos que es imprescindible en este momento. Creo que es uno de los problemas que tenemos, que no el gobierno, los gobiernos en general o las autoridades no nos están escuchando y que los medios también no están colaborando en eso. Por eso nosotros desde la comisión de prensa lo que intentamos es también generar mucha información para que se sepa lo que está pasando acá adentro y eso, justamente llegar a los oídos de las autoridades que son a quienes estamos intentando interpelar. Hoy por la tarde los estudiantes y las estudiantes nos movilizamos hacia la rural de manera hiper pacífica, solamente sin ninguna bandera política, eso es muy importante recalcar, solo con carteles en defensa de la educación pública para interpelar a la ciudadanía y a las autoridades que se podían llegar a encontrar en la rural. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo está prevista la noche de este sábado, las actividades mañana, las centrales al menos? Bueno, ahora tenemos la asamblea, estaba diciendo hace un ratito, después en un rato, luego de la asamblea hay una obra de teatro del Mascavientos que se solidarizó y nos está ayudando mucho también. Y bueno, después algunos estudiantes van a dormir aquí, otros también estamos tomando la dependencia de Radio Universidad, que es muy importante señalar esto porque el contenido que estamos todos los días produciendo sale también de la radio con ayuda de algunos no docentes que se han solidarizado. Y bueno, es minuto a minuto acá adentro, ¿no? Se dan las mejores condiciones para no estar pasándola mal y para que todo se dé en orden y calmo.